Que arribó al país la barcaza de generación eléctrica contratada para enfrentar la crisis energética. Por ahora está anclada en las costas peninsulares antes de ubicarse en el puerto de Guayaquil, desde donde será conectada para la generación de electricidad. Frente a las costas del Cantón Salinas, se puede visualizar la barcaza de generación eléctrica que contrató la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, para enfrentar el estiaje que se avecina en septiembre y que normalmente se extiende hasta el mes de marzo del próximo año. La barcaza turca de nombre Emrebey, de la empresa Carpowership, arribó al país el 4 de agosto, proveniente de Panamá desde donde zarpó el viernes anterior. El costo de alquiler de esta barcaza es de 115 millones de dólares. El ministro de Energía y Minas, Antonio Golgaves, confirmó que se adjudicó el contrato para implementar un total de 250 megavatios en el Sistema Nacional Eléctrico. Se pudo conocer además que este día martes, una comisión de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, acompañados de representantes de CELEC, arribarán a la barcaza para realizar una inspección antes de su traslado al puerto de Guayaquil, desde donde se tenderá un cable a tierra para la generación eléctrica. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.